¿Ganar un Oscar o ver al equipo de México ganar un Mundial? Ay, no me hagas eso porque... ¡Cámonos! ¡Wow! ¡Buenita de la cari! ¿Puedo ser una dola y darme una snack? Sabes que estaba contratada para hacer cartas, ¿verdad? Estás contratada. Me pagas y estaré en mi camino. ¡Nope! Yo supongo que no has trabajado un día en tu vida toda. ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ripid! ¡Él es el demonio! ¡Él es el tercer hombre riquísimo del mundo! ¡Latino? ¡Hell yeah! ¡Mi gente, babe! ¡Los ricos! ¡Él se salió con todo! Chicos, felicidades. Eugenio, me encantó la película. ¡Ay, qué bueno! Estoy emocionada de que el público que vive aquí en Estados Unidos, también el mexicano, que vean la película ahí, Ana Farris. O sea, ¡Uhhh! Te molaste la barra con Ana. Me encantó. ¿Cómo fue trabajando con todos estos mexicanos, primero de todo? Hay mucho, ¿verdad? ¡It was awesome! Sí. Súper humilde, sencilla, tranquila. Muy linda, la verdad. Fue padre. ¿Se tenía que comportar? Tuvimos una sola escena con ella. Humilde gana mucho más que tú, ¿eh? Humilde en act... ¡El arito! ¡El arito! Pero tuvimos una escena con ella. Hay que decirlo, Adriana y yo tuvimos una escena con ella donde salíamos vestidos de novia con pelucas. Y por tiempo, creo que la cortaron. It felt like a... It felt like a little bit of like a... A party. ¿A party? Yeah. ¡Lo hice party out of everything! It was so fun, and it felt like something special. Oye, Eugenio, ¿y qué tal el cameo? Es tu hija perruina la que sale, ¿verdad? ¿La perrita? ¿La perrita? Sí, bueno, déjame explicarte. Sí y no. ¿Soy la única que noté o...? Eres la única que me lo había preguntado hasta ahorita. Qué bueno que te diste cuenta. Dog. Pero la historia rápido es que los escritores, cada vez que iban a la oficina, pues Fiona está conmigo pegada todo el día. Entonces, la veían y se enamoraron de ella. Entonces, a la hora de escribir el libreto, metieron a Fiona en la película, cosa que me dio mucho gusto. Entonces, yo me llevo a Fiona a Vancouver para que me acompañe, para que actúe en la película. Nada más que como buen padre, aprensivo, cada vez que estaba Fiona en el set, estaba bien muy preocupado, y estaba más preocupado por ella que por actuar. Hasta que me dijo mi socio, me dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a contratar a una doble, porque está muy preocupado por Fiona, y no vas a estar relajado. Y dije, sí, tienes toda la razón. Entonces, contratamos a una doble, y Fiona estaba a un ladito de la cámara, viendo a su... ¡Hasta Fiona tiene una doble! ¡Vamos a decir! No sé lo que dijiste, pero estoy muy orgullosa de esta mujer llamada Fiona. Y, you know, everyone always applauds him porque dice que Eugenio brings in the kids, the son, the daughter. I mean, that's what Mexican people do. We help each other, right? But I'm like, you took it to another level. You brought your dog now. Exactamente. I've been working with my entire family all the way. I put one of my daughters or my son or whatever, and now it's Fiona. Now we got to get Aitana in there. We got to get the baby. Next time. She hasn't done it next time. He really remembers nothing. I don't even know my own name. That's not my brother. Amnesia, in our little town. That's him. I'm here to pick up my husband. You're really my wife? For better or worse, baby. I'm three. I'm poor. In the film, there's this issue that you have to choose between love and money, which obviously happens, and we have to choose and make decisions. You have to choose between... Love or money. Love or money. So let's play with this, okay? I'm learning. That's a good one. Okay, wait. Eat whatever you want. Don't gain weight. Or don't ever lose your hair. Ah, God. Oh, my God. No question. What? Come on. Come on. I would eat anything I want. When I've already lost my hair. Yeah, yeah. You're halfway there. You're halfway there. My hair. My hair. Your hair. Well, you wouldn't really lose hair. Did we lose hair, Leo? You can use a wig. You can use a wig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I can definitely blood in there. I think there's already... I think there's already... Well, you can already... You can already... You can already... Because I put my hair and I can... And I want to eat everything I want. It's only a salisone. Yeah, I can use it. The никто of that cosmic idea is people will sink and die and Rgo. Yeah. That's a super way. Okay, okay, B. The song by is Abana out, Camila Cabello, or Despacito in Justin Bieber? Despacito. It's my name for of Luis Fonsa. Y entre las canciones populares del momento tenemos Habana de Camila Cabello o Despacito de Justin Bieber. ¿Cuál les gusta más? Camila. Camila? Camilizer. Cubanos, hay que apoyar a los cubanos. Habana o Despacito? Habana de Camila Cabello o Despacito. Which song would you prefer? Despacito. Despacito. Havana, from Camila Cabello. Havana. Or? Despacito. Justin Bieber. Havana. Ok. What did you pick? Despacito. It's ok. One on one. Ok, ok. Ok. Ganar un Oscar o ver a México ganar el mundial. Oh, el Oscar. El Oscar. Si? Yeah, we don't care about the soccer. Ok, ok. Ganar un Oscar o ver al equipo de México ganar un mundial. Ay, no me hagas eso porque... Ganar un Oscar. Te voy a explicar por qué. Estoy esperando un momento porque te lo vas a mere... O sea, te lo mereces. Y cuando ganes, oh my god. Party. Pero... Es que hemos perdido tantas veces desde la selección que pues ya una más, una menos, pues mejor me llevo el Oscar. Me dijo, would you prefer to win an Oscar or see the world, uh, the Mexico team win a World Cup? But he's like, you want to win an Oscar. Oh. I mean, we've lost so many times that one more, it doesn't matter. It doesn't matter. I won an Oscar. Repartir pizzas o limpiar alfombras? Repartir pizzas porque ya lo he hecho. Ah, ya sé. Ya tengo experiencias. Yo también. Yo nunca he repartido pizzas. Me encantaría más que limpiar alfombras porque siento que me... Ay, es que se me cayó y me las tragaría todas yo. No sé, pienso. ¿Llevar las pizzas o limpiar alfombras? Ah, delivering pizzas. Porque las puedes comer. Porque yo puedo comer o puedo conocer gente interesante. Oh, yes. Cleaning carpets. Cleaning carpets. That way I don't have to interact with people. Chicos, y si quieren ver a Ana Fars, el limpiar alfombras en la nueva película de Overboard, no se la pierdan el 10 de mayo en México y el 4 de mayo aquí en los Estados Unidos. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos pronto. Thank you so much. Baby, tonight is the start of my life. Yo quiero que tú pongas las manos arriba. Gracias, me cambiaste la vida. Dinner is ready. We're still really proud of you. This is awesome. Pero no se vayan para más videos hagan click a la izquierda para una entrevista con CNCO o hagan click a la derecha para ver lo que nos contó Lucy Hale de la nueva película Truth or Dare. Y claro, suscríbanse.